¿Quién te dijo que estoy bien? ¿Quién te dijo esa mentira? ¿Quién te dijo que ya no fumo ni tomo y que superé la herida? ¿Quién te dijo que ya no sufro por ti si no sé hacer otra cosa? ¿Quién te dijo que no te llevo en el alma, muchachita caprichosa? ¿Quién te dijo que estoy comiendo mejor, que ya tengo un nuevo amor? ¿Quién te dijo esa mentira? ¿Cuándo te olvidé? ¿Cuándo me olvidé de ti? Con otra podré dormir, pero eso no pasará Será imposible Olvidarme de tu amor Porque aún respiro tu olor A kilómetros de aquí Porque aún escucho tu voz A kilómetros de aquí Ay amor No canto No canto No canto Para desahogarme Cuando te olvide Cuando me olvide de ti Con otra podré dormir Pero eso no pasará Será imposible Olvidarme de tu amor Porque aún respiro tu olor A kilómetros de aquí Porque aún escucho tu voz A kilómetros de aquí A kilómetros de aquí A kilómetros de aquí Altyazos Salvatos 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 Sal